Son las cinco de la mañana con treinta minutos me pescaron viendo el reloj. Tiene que ser muy puntual, pues cinco de la mañana con treinta minutos, ya tenemos un reloj, tenemos varios, pero bueno, eh, nuestra co-co-co confía. ¿Cómo andamos compañeros? ¿Cómo se sienten esta mañana? Pues con con actitud de martes, la verdad. Con actitud de martes. Con actitud de martes, ayer fue un buen lunes, entonces pues hoy tiene que ser un buen martes, pensemos positivo, a darle para adelante, ánimo. Ya llega miércoles, los jueves, los viernes, y ¡pum! Así, oye, martes, casi fin de semana. Casi fin de semana. Muy buenos días para todos ustedes, San Antonio, Austin, San Marcos, eh. Igualde, Higo Paz, del Río. Potip, yo siempre, no sé, tengo una fijación con Potip, les mando un saludo. Has visitado. Me gustan muy, claro, la feria y las fresas, uy, por eso. Yo creo que por ahí viene mi, mi, este, saludo siempre. La ciudad de los vinos. Ah. Muy bueno. Bernie, también, fíjense. No, no, no. Elotes, bueno, elotes. 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 Elotes, elotes. ¿Quieres elote? Para que no me van a criticar, bueno, pues es que acá coloquialmente uno le dice elote. Saludos para todos y muchas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo va a estar el tiempo, nuestro queridísimo? Muy agradable, Paco. Te tengo buenas noticias. En todos lados, o sea, en todas las ciudades que mencionamos, es en la región. En toda la región se va a sentir muy agradable, incluso hoy tenemos cámara en vivo, cinco de la mañana con treinta y un minutos del centro de Texas. No estamos registrando nada de actividad de lluvia. Esas son buenas noticias porque recuerde que las últimas siete semanas hemos estado con riesgo de tiempo severo, hemos estado registrando fuertes tormentas, hemos estado registrando granizo, fuertes vientos e incluso alertas por tornado. Entonces son muy buenas noticias que ya estamos arrancando pues con un poquito de sol. Pero echemos un vistazo principalmente a lo que nos están enviando a través de nuestras redes sociales, los pequeños de Pinta el Tiempo. Vean nada más este hermoso dibujo que nos envió nuestra amiga Urias. Ahí podemos ver el logo de Univisión cuarenta y uno, nos dibujó precipitación, ella me imagino que con sus papás, el pronóstico extendido con flores, muy bonito su dibujo, muy colorido, pero vean este dibujo también de nuestro amiguito Azael, definitivamente le quedó espectacular también. Ahí podemos ver que puso Univisión cuarenta y uno San Antonio, precipitación, dibujó su casa, por favor padres de familia, motiven a sus hijos a que nos manden sus dibujos a través de las redes sociales. Recuerde que la convocatoria es a través del Facebook de Univisión San Antonio, mándenme por favor un mensaje privado con el dibujo, el nombre y el teléfono y el viernes estaremos escogiendo un ganador para que presente el tiempo aquí conmigo a las cinco de la tarde. Ahora bien, ¿qué estamos registrando actualmente en Texas? Bueno, las temperaturas se mantienen en los 68 grados en San Antonio, 62 en Austin, 57 en San Ángelo, en amarillo, un poquito más fresco, nos quedamos en los 56, pero vea que los vientos están cambiando de dirección, ya estarán llegando desde lo que es el Golfo de México, haciendo que incremente la humedad relativa. La probabilidad de lluvia el día de hoy se mantiene, pero estamos hablando de un 10, 20 por ciento, principalmente en horas de las siete de la mañana, ocho al norte de Curveo, por la tarde misma historia, hacia lo que es Utopia en San Antonio y Austin, sí veremos tal vez una que otra tormenta aislada, como eso de las seis de la tarde, pero pasará muy rápido. Mientras tanto, nuestros aeropuertos se mantiene nublado, no estamos registrando precipitación, por lo menos no estamos registrando tampoco ningún retraso, así que no tendría por qué tener ningún problema aquí en la ciudad de San Antonio o de Austin. Para las 10 de la mañana estará parcialmente nublado, con el mercurio marcando los 75 grados, a las dos de la tarde ya estará caluroso, las temperaturas de sensación pudieran llegar hasta los 85 grados, ya vamos de subida, al menos hasta lo que es el viernes. Temperaturas en otros aeropuertos, si va a transbordar en Los Ángeles, 62 grados, pero vea que está frío hacia lo que es Nueva York y Chicago, nos quedamos en los 41 grados. Mientras tanto, ¿qué tenemos en los pronósticos extendidos para el centro de Texas? Bueno, pues vea que en San Antonio, como le dije, todo en calma, al menos hasta lo que es el viernes, prepárese con el paraguas nuevamente, porque el fin de semana regresa nuevamente el potencial de lluvia, Austin, misma historia, mi atención porque el viernes pudiera ser un día con bastantito calor, máximas en los 86 y las mínimas en los 68. Por supuesto, más adelante, yo regreso con más detalles. Muy buenos días, Mirna. Gracias, Gabriel, buenos días. Gracias.